Hola, ¿qué tal? Les saluda Luis Diego Quirós, director editorial de la revista Vida y Éxito. Bienvenidos y muchísimas gracias por acompañarnos. El mercado del comercio electrónico en los países de América Central llegó el año pasado a 3.700 millones de dólares. Es una cifra que representó un aumento del 40% en relación con el 2019. Según indican los datos de Estatista Digital Market Outlook, pues un número bastante espectacular y grande, ¿verdad? Esto es positivo para muchas empresas que se dedican a las ventas y al comercio electrónico en nuestros países y por eso queremos conversar con una de las empresas que está en este segmento y es, podemos decirlo, que es una de las protagonistas de este nuevo auge del comercio electrónico que nos ha traído un poco la pandemia. Se trata de Juan Pablo Lisca. Él es el CEO de la tienda en línea Kemic. Es una tienda ubicada en Guatemala y que se dedica a ventas en línea de varios productos y vamos a conversar con él para conocer un poco más sobre su negocio y sobre el comercio electrónico. ¿Qué tal, Juan Pablo? Mucho gusto y muchas gracias por acompañarnos. Mucho gusto. Gracias por invitarme. Muchas gracias. Juan Pablo, tal vez lo primero que quisiéramos conocer es qué hace Kemic. ¿Qué tipo de tienda es? Somos una tienda en línea de una variedad de productos, pero más que eso, somos un marketplace que le permite a empresarios adoptar un canal de venta en línea sin tener que hacer la inversión en la tecnología, las bodegas, el equipo y la logística y crecer rápidamente en el canal digital. ¿Podemos decirlo que es algo así como un Amazon? ¿Un Amazon local? Sí. Sí, atento a las necesidades de los clientes locales y de las empresas importadores y distribuidores locales. Es decir, por ejemplo, si yo soy un empresario guatemalteco que tengo algún producto, ¿puedo hacer negocio con ustedes para que ustedes lo vendan? Ustedes ya que tienen toda la plataforma. Sí, correcto. Trabajamos de esa manera con productores e importadores locales y eso permite superar el nivel de servicio que alguien puede esperar de Amazon. Tenemos entrega en dos horas al servicio al cliente por teléfono en español, local. Entendemos los problemas que se dan en el mercado local y podemos atender mejor a los clientes. Muy interesante. ¿Y venden todo tipo de productos o hay alguna especialidad? Empezamos vendiendo electrónicos principalmente y ahora ya tenemos más de 30 mil productos en nuestra tienda y cada día estamos agregando más conforme vamos trabajando con nuevos proveedores, nuevos distribuidores y empresas locales. ¿Cuándo surgió la tienda? ¿Cuándo y cómo surgió la tienda? Empezamos hace más de siete años. Yo he sido cliente de Amazon desde el 98 aproximadamente y conozco el modelo y pues el servicio es muy práctico cuando uno está ocupado, trabajando y necesita hacer una compra, pero no salir a la tienda, no tiene tiempo para dar mil vueltas. Y yo estaba viviendo y trabajando en Guatemala desde el año 2003 y sentía muy complicado averiguar cuánto costaba algo, salir a dar vueltas para comprarlo y al final de cuentas los precios no eran muy competitivos. Entonces surgió la idea de ofrecer una opción a los guatemaltecos que nos ahorre tiempo y dinero y nos dé la oportunidad de gozar de un buen servicio. Entonces llevamos desde entonces trabajando en eso y el año pasado se volvió mucho más relevante el comercio electrónico en Guatemala. ¿La idea fue suya, Juan Pablo? ¿Hay algún equipo de fundadores? ¿Cómo fue ese proyecto desde que surgió la idea hasta este momento? Pues sí fue mi idea, pero la empresa está conformada por un equipo que desde el principio hemos trabajado en equipo para desarrollar una cosa tan difícil de hacer bien. Entonces, sí la inquietud y la idea fue mía, pero hay miles y miles de ideas que tenemos cada día y desarrollamos sobre las cuales trabajamos para poder entregar un buen servicio a nuestros clientes. Juan Pablo, ¿y cómo les ha ido con la pandemia? No es un secreto que en estos años, desde el año pasado, pues la tendencia que ya venía el comercio electrónico principalmente en nuestros países centroamericanos se aceleró. O sea, ya no es algo que venía despacio, sino que o las tiendas se hacían digitales o morían durante los confinamientos. ¿Cómo fue para ustedes que están en ese segmento esa situación? Fue complicado al inicio como para todos, para cualquier negocio, porque sobre todo aquí en Guatemala las reglas cambiaban cada día y simplemente estar enterado de cuáles eran los parámetros bajo los cuales podíamos trabajar era complicado porque anunciaban a las 5 de la tarde que a partir de las 7 cambiaban las reglas del juego. Entonces, fue difícil ajustarnos. También fue un boom, hubo una demanda tremenda y tuvo cosas positivas. Tuvimos un montón de crecimiento, estamos muy contentos de poder atender más clientes, hoy más que nunca. Y también mucha más gente se volteó a ver el comercio electrónico como algo viable, que a pesar de los esfuerzos que hacíamos los que estábamos en esta industria antes de la pandemia, no era tan relevante como lo es ahora, aunque ya se haya reabierto la economía normal, digamos, el comercio presencial. Mucha gente se dio cuenta que es una forma de ahorrarse tiempo, dinero y poder tener más selección. ¿Cree usted que esta tendencia, pues bien, ya esperemos que este año sea el último año con la pandemia y ya en 2022 volvamos totalmente a la normalidad, pero ¿cree usted que ya el comercio electrónico llegó para seguir creciendo y va a ser difícil que nos devolvamos aquella presencialidad tan fuerte que había antes de la pandemia? Sí, yo creo que el comercio presencial siempre va a tener un papel muy importante que jugar, pero sobre todo en los rubros donde más nos hemos enfocado nosotros, que es en herramientas, electrónicos, insumos que se necesitan para hacer el trabajo día a día. Tiene grandes ventajas el comercio electrónico y creo que está aquí para quedarse ahí para seguir creciendo. Juan Pablo, ¿y cómo han hecho ustedes específicamente en Guatemala? Pues bien, sabemos que en América Central tal vez la población no está con tanto acceso a internet como en otras partes del mundo y está poco bancarizada y ni qué decir, por ejemplo, que la gente tenga tarjetas de crédito y de débito. ¿Cómo esa situación nos ha frenado a ustedes o más bien se llevaron una sorpresa y hay muchísima gente que está acostumbrada a estos canales digitales? Pues hay muchísima gente más de la que nos imaginábamos. Ya con los cambios de la pandemia se deja ver eso. Ha crecido muchísimo el uso de la tarjeta de crédito. También como llevamos tantos años en el mercado y mucha gente nos conoce, pues hay menos desconfianza de usar la tarjeta para comprar en línea. Pero sí hay muchos retos por la falta de infraestructura en general, de bancarización, temas tan básicos como las direcciones de la gente en otras partes de Centroamérica. Es hasta más retador, pero sí es muy difícil, por ejemplo, ubicar a alguien sobre el mapa en base a su dirección. Además de los pagos con tarjeta de crédito, ¿cómo funcionan ustedes? Voy a decirlo así, yo soy un cliente que quiere comprar algo a través del sitio web. ¿Cuáles opciones tengo de pago y cómo es la distribución del producto? ¿Cómo me llega el producto a mí? Ofrecemos pago contra entrega en efectivo. También se puede pagar con transferencia bancaria, que es algo que durante la pandemia se ha vuelto más conocido, más común. Es mucho más práctico que ir, por ejemplo, a una agencia de banco. Aquí en Guatemala ya todos los bancos por fin pueden hacer transferencias inmediatas. Y la entrega depende del producto que selecciones, pero te llegaría a tu casa o puedes pasar recogiéndola en nuestra oficina en dos horas o en cuestión de minutos si optas por recoger en nuestra oficina. Es un reto logístico, eso de las dos horas, ¿verdad? Muy rápido, pero es un reto logístico para ustedes. Sí, sí, ha sido un reto y ahí hemos invertido mucho en tecnología, todo reclutamiento de equipo y es parte de las cosas que ofrecemos a las empresas que trabajan con nosotros. ¿Cuántas personas trabajan en este momento en Kemic? En este momento somos 26 personas. Son bastantes. ¿Y ustedes tienen sus propios equipos, sus propios repartidores o utilizan otras plataformas, no sé, como estas plataformas de repartidores internacionales? Tenemos nuestros propios repartidores. También trabajamos con empresas de mensajería, paquetería para las partes remotas del país, pero en la ciudad tenemos nuestros propios mensajeros. ¿Están solo en Guatemala o también están en otros países? En este momento estamos solo en Guatemala y pronto vamos a empezar a ofrecer servicio en El Salvador. Muy, muy interesante. Finalmente, Juan Pablo, ¿qué perspectivas o expectativas tienen ustedes del negocio para los próximos meses y años? ¿Hay algún objetivo de crecimiento? Sí, ya llevamos 7 años en esto, pues conocemos más o menos el patrón de crecimiento que se puede esperar y esperamos más del 40% de crecimiento este año y eso más o menos se mantiene. Ahora que decimos este número de 40%, bueno, vimos ahora en la introducción que se dice que el comercio electrónico creció 40% en 2019-2020 en toda la región en general. Para ustedes, ¿cuánto fue ese crecimiento de 2020 con respecto a 2019? Sí, el año pasado crecimos 100%. Un crecimiento bastante grande. Bueno, es una buena noticia que haya empresas pues que en sí la pandemia tal vez las ayudó a impulsarse. Ese es el caso de ustedes. Sí, lo lamento para las empresas que les haya golpeado. A nosotros, como repito, nos afectó de manera personal. Tuvimos miembros del equipo que estuvieron enfermos y es así, no es que estamos felices porque haya habido una pandemia. Lo lamentamos mucho, pero una ventaja sí fue que aceleró el desarrollo del comercio electrónico, lo cual creemos que va a llevar a que nuestra región sea más competitiva en general porque cuando los clientes y los ciudadanos tienen disponibilidad de buenos precios y buenos productos, eso les permite hacer bien su trabajo y desarrollar sus otras actividades. Entonces creemos que es algo bueno que surgió de esto, al igual que la agilización de trámites bancarios, trámites gubernamentales a largo plazo, eso va a ser una diferencia para nuestra región. Y además ustedes han funcionado como un encadenamiento, no solo ustedes que han visto el crecimiento, sino también las empresas con las que trabajan, porque tal vez ellas no tienen la posibilidad de crear el canal digital, de crear toda la plataforma, porque eso es costoso, pero pueden hacer negocio con ustedes y ellas pueden mantener sus ventas. Sí, correcto. Estamos contentos de haber dado una opción a las empresas con las que trabajamos y a largo plazo pues ha sido uno de nuestros objetivos también desde el inicio, permitir a las empresas locales competir contra las que venden en Amazon, porque Amazon es uno, no sé cómo será en Costa Rica, pero en Guatemala es de los top 10 retailers sin tener ninguna presencia en la región. Entonces los que estamos en esta cadena de valor pues estamos compitiendo con esa y estamos orgullosos de estarle haciendo frente y en muchos casos exceder el nivel de servicio que ofrecen ellos. Juan Pablo, le agradecemos muchísimo el tiempo y muchos éxitos pues en esta nueva etapa. Como bien usted lo dijo, no es que pues se lamenta la situación, ¿verdad? Nadie le gustaría que un negocio crezca por una situación tan fea como la que hemos vivido en el planeta, pero por lo menos podemos ver algo positivo de esto y es que se ha acelerado esa transformación digital en los negocios en nuestros países. Así es, muchas gracias. Gracias.